La verdad es que Justin Bieber está dando que hablar en su gira por Latinoamérica porque ha hecho desbarajuste y medio, parece que la fama ya lo está desubicando un poquito. Son 7 y 50 de la mañana y atención, mucho cuidado amigo televidente con los alimentos fritos o cocidos a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque dicen que pueden generar una sustancia que seguro en estudio es altamente cancerígena. Juan Carlos Gamini nos tiene el siguiente informe. ¿Qué ricas son las papas fritas? Sobre todo en un país con una variedad infinita de este tubérculo. Cocidas en aceite hirviendo quedan más sabrosas y crocantes, pero atención, que el cocinar algunos alimentos a altas temperaturas genera una sustancia llamada acrilamida, que según últimos estudios es altamente cancerígena. Podría estar relacionado a algunas neoplasias como cáncer de próstata, como recientemente se ha publicado, o también a otros tipos de cánceres, especialmente del tracto gastrointestinal, como estómago, esófago, colon y recto. ¿Y con qué alimentos se debe tener cuidado? Pues con aquellos que tienen alto contenido de carbohidratos o almidón. Hablamos de la papa, los snacks y los derivados de las harinas. Es más fácil encontrar en los alimentos fritos, ya que estos sobrepasan los 120 grados, pero también en los alimentos horneados, en los panes podemos ver que la parte parda de los alimentos, ese color de marrón, marroncito, los productos pasteleros, las galleterías también, y bueno, las comidas rápidas, los fast food. A lo que se suma el café tostado y hasta el cacao. Pero ojo, la fritura no es la única forma de dorar los alimentos que puede generar la producción de acrilamida. Las tentadoras, parrillas y el horno a más de 120 grados centígrados también son riesgosos. Si freímos mucho los alimentos o los cocemos a altas temperaturas como en una parrilla, tenemos más riesgo de que estos compuestos se produzcan y por lo tanto nos pone en mayor riesgo si consumimos excesivamente estos alimentos. Es decir, ¿nunca debería comer una fritura? Bueno, tampoco se puede pecar de exagerado. Entonces, ¿cuál es la dosis ideal de estos tentadores alimentos de aspecto tan sabroso? Recomiendan que no se sobrepase en cuanto a los alimentos fritos, no más de una vez por semana, para que no estemos expuestos a estos alimentos con mucha frecuencia. La solución se presenta en formas alternativas de cocinar este tipo de productos. Pueden ser zancochados o al vapor, donde la temperatura no es tan extrema, lo que no genera acrilamida. Además de optar por alimentos ricos en fibras como frutas y verduras. Están advertidos. Bueno, ya lo sabe, tome en cuenta esas recomendaciones del informe de Juan Carlos Gambini. La idea tampoco no es que usted descarte pues las frituras de su dieta, pero sí que las controle, quizás una vez a la semana será suficiente para evitar esta sustancia que dicen los estudios sería cancerígena. Bueno, queremos comentarles, ustedes recordarán que el tema de la campaña médica de la semana fue la diabetes. Pues debido a la gran acogida, Primera Noticia ofrece 10 exámenes de glucosa más en el laboratorio Sanofi para un despistaje de diabetes. Ya lo sabe, nuestros televidentes interesados podrían llamar a partir de las 9 de la mañana al 411 4710. Ahí está el teléfono en pantalla, 411 4710 y tienen que preguntar por el programa de atención al paciente Sanofi. Ya lo sabe, entonces ampliamos nuestra campaña médica a las 10 primeras personas que llamen a partir de las 9 de la mañana podrán disfrutar o hacerse el creedor de este examen médico totalmente gratuito. Muy bien, vamos ahora con Augusto y Carolina que tienen más noticias y más información para ustedes. Buenísimo, ya saben, entonces se va a comunicarse para tener alguno de esos exámenes que menciona Alicia. Vamos rápidamente con Yo Reportero.